¿Qué pasa people? Bienvenidos a un video más en el canal, bienvenidos a Farming Simulator 22 en nuestra finquita colombiana y a pesar de que no vean mi cara, no me den por aquí estoy y por acá está el precioso de Fear Rides que le vamos a rascar la barriguita eso es todo, mi gente el día de hoy les tengo un video bastante especial que ya lo pudieron haber visto en el título, ¿cierto? ya lo pudieron leer, que es el cultivo de papa, pero pues obviamente tenemos que ser preparativos y demás entonces vean por acá estamos en la casita, algo nuevo, ya tenemos gallinas por acá compramos 20 gallinitas, compramos 2 gallos, veanlos por acá bien felices hay encerrados en su buena maya gallinera, claro que sí mi gente vamos a brincar, esta gallina tan bonita, esta gallina está súper súper bonita y bueno, en estos días toca traerles de comer mi gente, en el próximo episodio posiblemente lo verán hoy al final aquí vamos en la finquita mi gente, por aquí viene una de las embraedoras de papa que la tenemos por aquí una pequeñita que nos traemos de muestra con la semilla, aunque esa no la vamos a utilizar porque está muy pequeña y mi gente, no sé si lo notan, pero se ve algo diferente el farming acá les voy a mostrar la diferencia, vean como está ahorita, antes esto era el farming antes, esto es el farming ahora, no sé si lo notan diferente yo sí noto bastante diferencia en el color, es porque instalé algo que se llama Rayshade que es una mejora gráfica y bueno, espero que les guste este cambio baja un poquito los FPS pero se ve súper bien gente, siendo más vamos a iniciar, vamos a abrir por aquí el garaje y vamos a subirnos a nuestra preciosa Toyota nuestra Toyota Hilux, vamos a encenderla, ahí está, que la tenemos cargada con un poquito de semilla vean por ahí van los cultivos de semilla, entonces ahí los llevamos cubiertos aguanten, vamos a cerrarlo otra vez ahí está perfecto y pues bueno, vamos a ir en nuestra preciosa Toyota mi gente porque tenemos el tractor por ahí abajito a ver, dame un segundo, entonces ahora sí, retomamos otra vez mi gente vamos en cámara interior, entonces bueno, les estoy mostrando por aquí sí se ve un poquito más oscuro, miren acá se ve sin Rayshade y acá con Rayshade pero pues eso se ilusiona, igual es que es temprano si activamos acá el HUD vemos que son bueno, temprano, no, mentiras sí se ve un poquito oscuro, pero miren, cuando nos da el sol se ilumina, es por el efecto de las sombras que se ve más oscuro, que es como lo que pasaría un poquito en la vida real, ¿saben? que se ve un poquito más oscuro las cosas bueno, como pueden ver acá toda la configuración, vean el volante como, no, es que se ve muy bonito todo, configuración del volante estuvimos haciendo algunos arreglos en la finca si lo ven aquí la cerca está diferente vean, ahora tenemos esta cerquita aquí en madera y la de alambre atrás porque me pareció que se veía un poquito más bonita la entrada de la finca, ¿saben? así se veía como más bonito este también lo hicimos por acá como si fuera una cerquita abandonada vean, ahí como encerradito entonces me pareció que se veía muy bonito recuerden que ese es el lote del pasto que todavía no ha crecido vamos a ver si en el próximo episodio ya ustedes ven todo esto grandecito y acá tenemos nuestro Ford con la sembradera de papa ahorita lo vamos a ver vamos primero a traer el tractocito que lo dejamos por allí la camioneta sí la podemos dejar ahí parqueada y después vamos a traerla caminando pero igual ahí está vamos a traerlo por aquí y estos bultos que tenemos acá los vamos a ver al tractor también de una vez a ver si podemos dar la vuelta acá a ver, a ver, a ver suavecito, suavecito y pasa uy, no, la arrañamos, la arrañamos reversa ahí está y si ya pasamos vamos a tratar esto vamos a abrir el platón de nuestra camioneta y vamos a apagarla ahí está la preciosa Ford una belleza de camioneta mi gente, bonita y obviamente el Masifergus el que no se queda atrás vamos a agarrar por aquí este bultico estos son bultos vamos a subir por aquí ahí está este otro a ver, a ver vamos a agarrarlo por aquí por este lado eso es qué bonito se ven no se les hace que se ve más bonito el farming mi gente yo sí noto bastante la diferencia en serio se ve muy bonito a ver, esto por este lado vamos a prender el tractor ponemos el a calentar 3, 2, 1 belleza de tractor belleza de tractor mi gente lo habíamos tenido por acá en la entrada porque esto lo hicimos en directo en directo estuvimos trabajando un poquito entonces ya saben si no quieren perder nada mi gentecita bonita pasen por allá por el canal de Twitch para que me vean en directo y no se pierdan ningún detalle de todo lo que hacemos en Farming Simulator bueno, vamos a agarrar he estado modificando un poquito la entrada vean como ya tenemos barrito por acá y demás también vamos a hacer otras pequeñas modificaciones más adelante que les voy a mostrar vamos a traer un poquito de maquinaria pesado un bulldozer por ahí para estar aplanando terreno entonces se vienen cositas buenas en la finca mi gente estén muy pendientes la verdad porque bueno voy innovando cada día aprendiendo cosas se vienen mods excelentes son mods que se utilizan bastante en Colombia con la ayuda de Estancia de la Sorpresa si los conocen ellos tienen canal en YouTube vayan a seguirlos Estancia de la Sorpresa son muy buenos en lo que hacen realmente y son unos tesos para el Farming miren esta belleza que llevamos acá como ven esta belleza miren aquí ya llevamos todo preparado para la sembradora acá vamos nuestra semilla de papa y el líquido fertilizante que eso si lo vamos a usar para otra ocasión entonces pero vean esta belleza o sea esto acá se ve muy muy bonito a ver aquí retrasamos un poquito retrocedamos ahí y que bonito está esto vamos a apagar vamos a dejarlo ahí en la entradita vamos a abrir aquí las compuertas apagamos este preciosura ahí está regresamos volante mi gente nos bajamos nuevamente ey que bonito se ve esto cierto yo creo que deberíamos sacar la miniatura por acá ¿saben? no les parece que deberíamos sacar la miniatura por aquí miren miren como se ve chévere esto bueno claro que este costal acá así como que no queda tan bonito venga a ver si lo podemos bajar de ahí a este costal ahí y ahí que caiga y aquí podemos sacar una buena miniatura mi gente vean ahí que se vea atrás la sembradora y fotito por ahí nitida ahora sí comenzamos vamos a subirnos acá el forest está súper súper sucio está lleno de tierra a no poder más vamos a encender por aquí las luces ¿dónde era que las tenía mi gente? en algún lado yo tenía las luces acá acá ahí están las luces del forcito no esto no va atrás no ahí está otra vez la embarré esas solamente esas por eso digo que no está funcionando y ahora sí esta es la sembradora de mi papá mi gente esto es lo que vamos a estar usando el día de hoy esta sembradora de papas vamos a rellenarla aquí vamos a ver si esto alcanza para que se rellene todo a ver a ver aquí salimos aquí podemos sacar la miniatura vean a ver si nos vamos acá mi gente vamos a sacar primera vez que saco la miniatura en video ¿saben? nunca la había hecho y bueno hoy lo vamos a hacer sacar la miniatura en directo ahí está ahora sí parquemos acá y comenzamos a rellenar la sembradora ahí está se va subiendo la papita vean bien vacancito bien vacancito se va llenando otro más todavía le cabe mucho más esto le cabe muchísima semilla creo que inclusive vamos a consumir todos los palettes que tenemos ahí ¿saben? ya van dos palettes completos ya estamos full a ver revisamos listo estamos full estamos full de semilla ahora sí vamos a avanzar suavecito suavecito porque en serio esto nos consume bastante acá en el de yo estoy vamos a mover la cámara pronto voy a configurar los botones para poner a trabajar la máquina desde acá desde el panel sino que tengo que hacer unas buenas configuraciones la verdad que llevan tiempo mi gente porque son de bastante tiempito la verdad a ver vamos a llevar esto por acá yo venía sembrando más o menos por ahí por la mitad ya ya por aquí venía sembrando vamos a activar el gps lo tenemos por aquí ahí está damos reversita entonces activamos el gps ahí queda activo ahí queda activo el gps aquí lo evitamos dirección guía le damos que sí le damos ancho automático y aquí damos al e bajamos esto prendemos colocamos ahí ya no funciona ahí está y yo creo que creo que tenía el botón para activarlo o no lo tenía a ver no no tenía el botón para activarlo entonces aquí y nos vamos mi gente allá vamos sembrando de manera rectica vean con el gps sistema de gps funcionando súper bien ah ya me acordé cómo lo había hecho ahí aquí lo activa aquí lo activa ya tenía el gps aquí colocado mi gente ahora sí podemos quitar el hood que se vea más realista esto y esperamos al sonidito del gps que se nos desactive por ahí está vamos manual levantamos esto vamos a ver aquí un poco de reversa ahí estamos pisando un poco de cultivo alineamos bajamos sembra ahora nos pegamos de este ladito gps de nuevo aceleramos y estamos sembrando papa oficialmente en la finca colombiana mi gente este es el cultivo de papa que vamos a tener papa sembrada de manera automática ojalá se pudiera manual cuanto yo diera por poderlo sembrar manual mi gente así como en Colombia pero bueno ya que tenemos la tecnología hay que aprovecharla y utilizarla sembrando papita si bien que los surcos quedan torcidos o sea de esta manera como si estuviera sembrando de para acá es por la configuración del mapa vale es porque el mapa está hecho de esta manera entonces no se me asusten por eso porque si las líneas deben estar quedando de para allá rectas no hacia el lado pero bueno es por la configuración del mapa es lo que hay tenemos que aprovecharlo y disfrutarlo es lo más parecido a Colombia que tenemos por ahora y la verdad la finca nos está quedando muy muy bonita ahorita les voy a mostrar otras cositas que tenemos pero el objetivo principal de hoy mi gente en serio es avanzar con el cultivo de papa que nos quede bien sembradito esto vamos a ir en cámara interior un ratico vamos a disfrutar las vistas créanse el cuento mi gente de que ustedes son los que van en este tractor manejando y los que van sembrando en este momento nos pinta el GPS soltamos acá levantamos maquinaria todo desde el interior todo desde el interior gente como si nosotros subiéramos en la vía real sembrando ahí está bajamos activamos EPS revisamos atrás y estemos sembrando y bueno ahí ya nos van quedando los surcos y lo bueno es que vamos sembrando a una buena velocidad saben este tractorcito este Ford puede súper bien la verdad miren pueden muy bien con esta máquina tiene bastante potencia creo que va 20 o 30 caballos por encima de lo que exigía esta máquina de lo que pedía esta máquina este Ford va 20 o 30 caballos por encima entonces por esa manera está súper súper bien vean acá mi gente el reshade se ve súper bonito no nos afecta tanto en FPS solo en algunas partes donde hay mucha sombra pero créanme que es más por el mapa de resto vean vamos súper bien se ve muy bonito así que disfrúten esto mi gente que son tomas para todos ustedes y bueno a mí me encanta jugar farming me encanta hacer videos así que vamos bien vamos muy bien mi people de igual manera agradezco por esos 26 mil suscriptores que somos en este momento que grabo el video somos 26 mil suscriptores muchísimas gracias a todos los que han suscrito a los que compartan los videos se les agradece un montón en serio que sí se les quiere se les aprecia y los llevo en el corazoncito vamos a darle acá ahí está bajamos FPS y nos fuimos nuevamente entonces sí nos llevan el corazoncito gente me alegro muchísimo de de crecimiento del canal ya 26 mil personas es muchísimo y vean cómo se ve esto de bonito vean cómo se ve el campo sembrado qué tal les parece esta belleza se ve muy muy bonito vean nuestra referencia que podríamos utilizar si no tenemos el GPS es llevarlo acá manualmente con la esquina del tractor vean de hecho voy a activar el GPS y lo voy a llevar yo con el volante entonces yo me encargo de que la esquina del tractor vaya por el borde de lo que va sembrado y ahí lo llevaríamos bien sino que pues miren que obviamente hago muchas más correcciones entonces yo suelto acá activo el GPS el GPS se encarga hacer esas correcciones yo solamente estoy pendiente de que no se me desconecte de estar revisando la semilla que llevemos buena semilla de papa todavía vean hallamos una buena cantidad de semilla que esté sembrando bien que no hayan piedras en el cultivo que nos puedan afectar la máquina entonces por ahora vamos súper bien estos espacios que quedan acá sin sembrar no se me preocupen que después hacemos el repaso de las cabeceras y todo va a quedar súper bien entonces por esto y acá no se me preocupen levantamos acá lo que le pegamos ahí ahí está alineamos esto ya lo habíamos bajado si está abajo si ahí está abajo perfecto y continuamos con la siembra la siembra de papita mijo porque hay que producir la papita la papita otra vez le he puesto sin reshade y con reshade mi gente sin reshade y con reshade es que en serio el color cambia muchísimo no miren el color de la tierra se ve más naranja se ve más realista me gusta más como se ve eso si la noche va a ser un poco más oscura pero igual casi nunca trabajamos de noche papi la noche es para dormir ahí va ahí va se mantiene bien se mantiene bien a ver si vamos el marcador de surcos de este lado ahí iría súper bien con el marcador de surcos la verdad pero bueno hay que aprovechar la tecnología de GPS que le colocamos a este tractorcito que bien costosa si sale la tecnología de GPS ¿saben? entonces hay que aprovecharla por ahí también tenemos una sembradora nueva que me ayudaron a conseguir mis amigos argentinos también que la vamos a estar usando por ejemplo aquí me pegué muchísimo acá a este lado lo vamos a corregir ahí está ahí está hacemos la corrección ahí está volteamos de GPS nuevamente y arrancamos ahí vi una toma bastante chévere con pues en la estancia de la sorpresa mi gente los argentinos y era esta toma así como de drone me pareció súper chévere solamente que yo no la puedo hacer igual de suave porque no tengo porque no tengo ese joystick pero con ese se logra hacer bastante y miren miren como se ve bonito y aquí va quedando nuestro campito de popo mi gente que toca hacerlo de manera manual porque porque ¿qué mi gente? porque no no hay ayudantes entonces aquí nos toca hacerlo así de manera manual llevarlo nosotros sembrarlo recuerden que en estos mapas los trabajadores no funcionan bien entonces si ponemos un trabajador creo que lo haría bastante bastante mal así que nada más que hacer las cosas por nosotros mismos el John Dio tiene poder vamos a revisar cómo estamos de combustible ahora tenemos un buen nivel de combustible la verdad rinde bastante el combustible en este tatuacito vamos a ver con cuánto terminamos después de terminar este cultivo que si es algo amplio y también ir fijándonos en la semilla a ver qué tanto nos rinde la semilla mi gentecita ahí está levantamos reversa aquí esas líneas que se ven mi gente son las líneas que marca el GPS me gusta el sonido que tiene la máquina al caer al suelo y todo es muy chévere ese sonido alineamos GPS nuevamente y ahí y volvemos a arrancar entonces qué tal les está pareciendo mi gente les gusta que les muestre este proceso que vaya charlando así mientras que vamos conversando vamos a activar el culto otra vez ustedes saben que me gusta que sea un poco realista vamos a apagar un momentico mi gente y vamos a ir a guardar esta semilla porque si nos llueve se nos va a mojar entonces vamos a subirnos al tractor y yo creo que tenemos que descargar bueno aunque todo esto todavía no sirve saben vamos a llevarnos más bien a ir a recoger la Hilux vámonos por aquí caminando vamos a hacerlo real y nos vamos a ir caminando si fuera la vida real también nos daría pese a ir a caminar hasta traer la camioneta pero con tal de manejar esa bebé yo caminaría saben es que esa camioneta es preciosa esa Hilux es una hermosura una hermosura tenemos que subir hasta la finca y traer otro tractor porque nos faltó un pedacito por ahora ahí entonces vamos a ir a traer el Masi Ferguson yo creo vamos a subir hasta la finquita y nos traemos el Masi y aparte les muestro un poquito de la cerca vamos a amarrar esto acá andemos vamos a cerrar aquí la capota ahí ya quedó bien cerradito cámara interior un ratito les parece modo realista ahí está vean modo realista pero le vamos a apretar ya prendito prendito bueno esta si tiene buenos frenos no como en el video del bus si lo vieron que el bus casi no frenaba esta si esta si frena bastante esta si frena y anda anda muy sabrosa esta camioneta mi gente muy muy sabroso bueno primero entra el lote que ese lo tenemos que sembrar y ahora si entramos aquí a la finquita uy es que ese hueco que tenemos ahí de la entrada está grande y vean como se ve en la entrada de la finca de bonita no les parece que se ve bonito mi gente miren como se ve bonito esto vean que bonito se ve esto esta entrada de la finquita se ve muy muy bonita la verdad o sea tienen que decirme la verdad en los comentarios chancitos se está bajando con los decorados aparte miren el tanque de agua también lo cambiamos miren este tanque azul está mucho más colombiano recuerdan que antes estaba uno gris pues bueno ya cambiamos y colocamos este acá vamos a modificar vamos a colocar unas cositas por ahí también tienen que estar pendientes entonces estén atentos porque vienen cositas buenas para el canal mi gente buenas modificaciones para la finquita a ver reversa aquí suave 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 suavecito 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 ahí está nos vamos de la camioneta cerramos la puerta del garaje firulais uy uy quieto firulais vieron ese ladrillo que pegó firulais miren vamos a ponerle comer concentrado lo escucharon latir latir super fuerte el firulais está enojado está enojado firulais y vamos a subirnos al masi percuson a llevarlo allá para corregir lo que nos hace falta vamos a enganchar esto primero ahí está sus hidráulicos prendemos como un fosforito prende el masi como un fosforito mi gente este masi una belleza este masi percuson también cortesía de nuestros amigos de estancia la sorpresa que nos hicieron la conversión del masi percuson una belleza papá una escuchen escuchen ese motor escuchen vamos a dejar aquí suave uy si no mi gente esta entrada de la finca en serio quedó muy bonita bien bonita es más yo creo que por acá vamos a tomar una fotito así bien chévere para compartirles a los miembros del canal recuerden que los miembros tienen el privilegio de ver fotos únicas de ver miniaturas antes de que salga el video entonces los privilegios de ser miembros del canal de chancito mi gente vamos a ver vamos a darle por aquí que bonito como suena que bonito como suena hay que aquí toca organizar mi gente porque tenemos un poquito de desorden vamos a dejar este por acá ahí calentando tenemos este bebé vamos a ver reversa reversita ahí tranqui ey ey a la abuela le cuesta reversa le cuesta reversa mi gente vamos a colocarlo aquí en esta entradita aquí suave que la rueda no nos vaya a tocar el enganche si no hacemos un desastre y rompemos el tractorcito ya nos está pegando ahí toda la dirección full ahí está ahora sí ya enderezó perfecto ahora vamos a orillar lo bien para este lado le cuesta le cuesta le cuesta subir es que ya es viejito mi gente y todo eso que llevamos ahí pesa la semilla y y más que todo los tanques esos de líquido eso pesa bastante es bastante peso el que le hacemos ahí está ahí está ahí queda bien parqueadito no queda siendo estorbo si necesitamos pasar pasa por aquí algo ahora sí vamos a entrar con este bebé hacer tener demostrado operaciones que uno hace con los tractores mi gente pero también quería mostrarles como esta parte no solamente el proceso en sí sino mostrarles todo lo que es una finca acomodar maquinaria todo todo tal cual mi gente acomodar la maquinaria llevarlos de un lote a otro cargar los remolques cargar la semilla el fertilizante llenar la fertilizadora que eso la vamos a ver pronto porque esta papa toca fumigarla para que no le salgan gusanos y ustedes cuando estén haciendo el caldito en la casa a su mamá no pegue el grito porque le salió un gusano entre la papa entonces hay que fumigarla bien bueno mi gente aplicamos acá control crucero y ahí ya vamos por eso digo que no vamos haciendo nada acá sí ahí está no le cuesta nada este tractor tienen mucha potencia es que recuerden que esta es la versión turbo y la versión turbo en serio tiene mucha potencia mucha mucha potencia así queda súper bien lo único malo de este tractor es que este sí no lo tenemos con sistema de gps porque es un tractor viejito a ver a ver el poste el poste hijo de madre ahí ya nos hubiéramos tirado la cerca mi gente a verle suave ahí suavecito 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 vamos cortando ahí vamos cortando ahí y ahí está ya quedó nivelada levantamos damos dirección con cuidado hay bastante hay bastante solo ahorita saben está como atardeciendo ya y el reflejo ahí sí nos afecta con el reshade vamos a arar este pedacito ahora bajamos repasamos arado el pedacito que nos quedó ahorita y ahí sí ya queda todo el lote full ahí ya queda todo el lote bien aradito vean me dio una estornudadera díganle salud a Chan si llegan a esta parte del video le dicen salud a Chan ahí en los comentarios uy fue mary vean si bien ahí cuando se montó se montó fue porque nos fuimos al eje del rastrillo del rastrillo o del arado como le digan ustedes mi gente yo escuché que le dicen también rastrillo bajamos ahora vamos acá no hay problema que bajemos por encima de la papa ahora sí ya vamos a poder aprovechar todo el lote como tal mi gente y bueno lo que veo es que este lote también tiene cierta inclinación hacia un ladito saben miren acá como vamos de lado papá este detalle es una belleza este detalle de la inclinación así de las ruedas y demás uy uy que nos vamos a pinchar nos vamos a pinchar ahí damos este pedacito listo quedó todo full hoy fue full trabajo con los tractores trabajamos muchísimo con los tractores el día de hoy muchísimo es muchísimo ahí salimos ahí está bueno mi gente aquí continuamos tuvimos ahí un pequeño corte en la grabación porque se me llenó el disco duro pero ya entonces pues me gustó en serio mucho mostrarles cómo es el proceso de mover un tractor para un lado y para otro vamos a dejar esto por aquí para que un momentico a ver a ver creo que este también lo vamos a estar agregando saben por ahí en directo y demás estaremos haciendo esto así que si quieren ver todo este proceso mi gente pásense por allá por el directo de chancito para que vean todo lo que vamos a hacer entonces vamos a dejar esto por aquí vamos a apagarlo ahí está mi gente y nos vamos a volver al Ford vale al Ford a seguir sembrando yo me quedaré sembrando papa mi gente yo espero que a ustedes les haya gustado bastante este episodio se hayan divertido se hayan entretenido no olviden suscribirse al canal que es totalmente gratis en serio no les cuesta nada suscribirse solamente le dan click ahí abajito se suscriben y apoyan muchachancito a que siga creciendo vean todos los videos disfruten del contenido pásenla bien en serio disfruten mucho vamos a aprender esta belleza ahí está tenemos el GPS activado así papi eso no es nada aprendemos aquí mi gente y seguimos en la siembra así que people bonita eso ha sido todo nos vemos en el próximo episodio del canal que la pasen bien lleguen por allá a Twitch también para que vean los directos así que eso ha sido todo gente bye bye nos vemos en la próxima suscríbanse en like dejen un excelente comentario y aquí en esa campanita de notificaciones chao chao people bye bye y Gracias por ver el video.